tirada del miércoles tirada mediana grande vale a ver si puedo sacar 26 voy mal de tiempo soy súper tarde pero haremos lo que podamos hoy no hay viento ayer no el lunes se hacía un montón de viento ayer hizo la hostia de viento pero no vine y bueno a ver que voy mezclando los vídeos vamos a hacer si vamos a hacer el de promoción del bar del trail lo hacemos ahora y éste lo mandó a youtube y luego haré uno corto para el estrada que sólo son 30 segundos así que ya que me ha largado con este hacemos este para él para el bar del trail bueno recordaros este esta semana lo hemos hecho el lunes el lunes hicimos bar del trail lo intentamos hacer lunes martes en el canal del iván trail and play en el canal de tweets punto tv buscarlo ahí en el móvil buscáis tweets tweets y os descargáis la aplicación y ya está es como un youtube es igual es otra plataforma vale y ahí buscáis en la plataforma en tweets buscáis trail and play todo junto trail and play que es el canal del iván de la infancia más de toda la vida y le dais a seguir le dice al corazón vale entonces cuando nosotros emitamos lunes martes o jueves viernes hacemos lunes martes o jueves viernes por ahí intentamos hacerlos bar del trail a las 10 de la noche aproximadamente 10 a 12 de la noche aproximadamente pues nada le dais a seguir al corazón y de esa manera cada vez que hagamos directo pues os enteráis vale y ya está vamos a ver si preparamos un directo guapo vamos a ver si hablamos de material ahora que estamos todos congelados con salió a 7 grados no sé aquí lo que habrá no sé pero calor no hace y ya está vale a ver qué preparamos para ese bar del trail del viernes a las 10 de la noche acordaros y bueno hablaremos de material vamos a intentar voy a ver si me da tiempo de hacer un excel no se va a dar tiempo y calcularemos dos cosas por un lado cuántos va a penalizar pues de segundos por kilómetro cuánto va a penalizar de segundos por kilómetro el llevar un peso extra en la mochila llevar más agua o llevar un cortavientos o llevar guantes llevar el fin todo va sumando pues a ver cuántos va a penalizar de segundos por kilómetro cada vez que corráis y por otro lado vamos a hacer una cosa que éste os va a gustar bastante que es dentro de 20 años a cuánto vais a correr o sea los que entréis en el directo vamos a intentar hacer un cálculo con el excel y que os dé una proyección de aquí a 20 años podemos hacerlo a 10 a 15 20 oa 30 años una proyección de por ejemplo si ahora hacéis la media maratón de asfalto en tanto a tantos minutos kilómetros a ver cómo lo vais a hacer dentro de 20 25 30 años siempre que estéis a tope ya siempre que estéis ya en el tope si ahora no estáis a tope acabáis de empezar entonces todavía tenéis mucha más mejora mucho más margen de mejora porque todavía puede ganar yo que sé 20 o 30 segundos por kilómetro y sobre ese óptimo el digamos el pico de forma que conseguiréis al mejor dentro de dos años sobre ese serán los 20 años después no sobre lo de ahora es decir los que seáis jóvenes o simplemente empezar y empecéis a entrenar ahora pues todavía podéis mejorarlo vale pero estará bien os vais a sorprender creo yo que os vais a sorprender vale venga hasta luego trail and play en twistv venga hasta luego vale venga a sorprender